Medida de aseguramiento en establecimiento carcelario ordenó un juez de la República en contra del ciudadano extranjero Davier Antonio Prieto González, quien al parecer abusó sexualmente de cinco mujeres en el humedal Juan Amarillo de la localidad de Suba en Bogotá. De acuerdo con la investigación adelantada por servidores del CTI de Bogotá, alias El monstruo Juan Amarillo supuestamente utilizaba un perfil en redes sociales desde donde ofrecía empleo a mujeres para servicio doméstico. Al parecer este ciudadano extranjero contactaba a sus víctimas por redes sociales bajo el perfil de una mujer que ofrecía trabajo para empleadas domésticas. Se estableció que el modo superandi era citarlas a través de mensajes de textos en la localidad de Suba, donde presuntamente él las recogía para llevarlas al lugar de trabajo, pero lo que al parecer hacía era conducirlas hacia la humedal, accediéndolas carnamente y hurtándole sus pertenencias. Este hombre sería el agresor sexual de por lo menos cinco mujeres entre los 16 y los 52 años. En audiencias concentradas, el investigado no aceptó los cargos de la Fiscalía, que le formuló por delitos de acceso carnal violento en concurso heterogéneo con hurto calificado y agravado.